Aleluya, Aleluya, Aleluya Escuchar el aire cuando en la mañana suya Todas las estrellas duermen al nacer la luz Cuando el arco iris llena solo el aire escucharéis Llamas que no queman rezaréis Todo corre deprisa sin ver nada despide color Nuestras manos solo piden amor Nuestras voces gritarán Unidas siempre cantarán Aleluya, aleluya 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 sin saber por qué llorar para los que pasan hambre para los que tienen sed ya más que lo queban rezaréis salvos encendidos como ríos secos van solo el campo verde crecerá todo corre deprisa sin ver nada despide color nuestras manos solo piden amor nuestras voces gritarán un día siempre cantarán Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video.